Un día como hoy, pero del año 1863, entra en funcionamiento el Metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo con una longitud de 6 kilómetros. En 1877 se establece en España el servicio militar obligatorio. Estas y otras efemérides ocurrieron un 10 de enero. A continuación te compartimos algunas. 1920 entra en vigor el Tratado de Versalles. 1927 se estrena la película de ciencia ficción Metrópolis de Fritz Lang. 1941 se firma en Berlín el Pacto Germano-Soviético que delimita las nuevas fronteras entre los dos países. 1946 comienza en Londres la primera Asamblea General de Naciones Unidas. Ese mismo año, el Departamento de Defensa de Estados Unidos establece contacto con la Luna por medio del radar. 1990 las empresas Time y Warner Communications se fusionan dando lugar a Time Warner. 1994 los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN acuerdan la creación de la Asociación para la Paz para integrar a países del extinto Pacto de Varsovia. 1995, el rey Juan Carlos y Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, son galardonados con el Premio de la Paz de la UNESCO. En 2003, Corea del Norte abandona el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica. En 2019, Nicolás Maduro jura para un segundo mandato como presidente de Venezuela, cuestionado por la oposición local y numerosos gobiernos extranjeros. Si conoces otros hechos que ocurrieron el 10 de enero, cuéntanos en los comentarios.